Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tania Preciado y me da muchísimo gusto encontrarme nuevamente con todos ustedes para hacer juntos este recorrido por amor al arte en Cervantino. Hoy quiero que nos acompañen a disfrutar un poco de lo que hemos podido vivir en las calles, en los recintos museísticos, con los espectáculos que esta edición 52 nos ha tenido preparadas sin dejar de lado algunos espectáculos de calle, de teatro, bueno hay un poco de todo y para todos. Ahora sí, acomódense en su sillón favorito y no se despeguen de su pantalla porque así comenzamos. El arte dice cosas, pero también es muy importante cómo dice las cosas. Son dos características que el arte debe de contribuir y de alguna manera nos permite reflexionar sobre eso. Me parece desde una perspectiva externa que hay un gran compromiso social en la obra del maestro Guillén, hay una gran denuncia de lo que sucede en el país, de lo que sucede en México. La realidad de pronto no nos gusta, de pronto nos lastima, nos indigna y el artista no solamente está para recordárnoslo con la intención, no de que suframos, sino que de alguna manera nos lo comparta con una forma distinta de decir las cosas. No es un noticiero, no es una forma de informar, sino es una forma de poder comunicar a los desplazados, a los migrantes, a los olvidados, a los muertos, a los perseguidos, a las madres buscadoras y de alguna forma nos damos cuenta que es una realidad que está presente desgraciadamente en México, pero que el maestro Guillén no lo comparte de una manera que yo les diría que es emotiva e impactante. No quiero utilizar el término belleza porque ese término nos va a confundir un poco, no estamos hablando de belleza, estamos hablando de emociones, de intensidades, de intensidades estéticas, de un gran colorido, de un gran manejo de la técnica. Cuando vi la obra me conecté con algunas obras de otros artistas, de alguna manera recuerdo en estos migrantes de la playa, veo a Sorolla. En otras pinturas veo, permítanme la comparación, a mi padre. Mi padre fue pintor y de alguna manera veo ahí algunos coloridos. Veo algunos elementos muy expresivos, veo a obra que está muy expresionista y es de alguna manera lo que yo alcanzo a ver desde el exterior, pero créanme que lo más importante es lo que dice el artista y tenemos la fortuna de tenerlo aquí. Entonces, bueno, la primera pregunta que yo le haré a Enrique es, ¿de qué forma llegaste, Enrique, a trabajar de esta forma tan desarrollada, tan académica? Porque veo las obras y veo que atrás de este trabajo hay la presencia de la academia, hay mucho trabajo de trazo, de dibujo, de color y algo que le dije, muy joven. Me parece que su obra es la obra de un artista que lleva muchos años recorridos. Es decir, podría yo pensar de un artista que tiene 50, 60 años, pero muy joven para poder llegar a este nivel de calidad artística. Y bueno, esa es la pregunta que dio Enrique. Yo siempre le comento a mis alumnos ahí en la escuela que mi maestra decía que para aprender a pintar se necesitan 20 años, ¿no? 20 años de experiencia, 20 años de estar trabajando, 20 años de conocer el material. Entonces, creo que en ese aspecto hice mi tarea, soy un tipo que estuvo dibujando mucho tiempo. Creo que me llegué a considerar más como dibujante, más que pintor, ¿no? Tengo esta cualidad de ser daltónico. Es algo que me ha ayudado a mí a entender mucho el valor de... como el papel que juega la luz en términos de luz y sombra, ¿no? Entonces, ahorita con esta serie creo que es la primera vez que me estoy dando el chance de estar jugando con los colores, de estar jugando, como experimentando con nuevas paletas, con nuevas formas de mezclar tonos, luz, elementos. Entonces, sí, como dices, hay mucha influencia de pintores que he estado viendo, pintores de los que estoy enamorado. Sorolla es uno de ellos. A Velázquez, Rembrandt, ¿no? Este... y pues ahorita estoy dándome cuenta de que esos días en los que estuve trabajando 12, 16 horas a veces al día, este... de algo me han de haber servido, ¿no? Aunque quizá las pinturas de ese entonces no eran como mis preferidas, pero... pero pues sí es práctica, es mucho trabajo, este... de estar ahí... Picando Piedra. Picando Piedra, exacto. Sí. Cuando trabajas, ¿piensas en comunicar algo? ¿Piensas en...? O no piensas en nada, finalmente? O sea, ¿hay algo finalmente que te mueve para poder elegir un tema? Porque hay temas en esta colección muy interesantes. Está el movimiento estudiantil del 68, están los migrantes, está una historia personal, hay una historia de ahí de muerte, dos, hay caballos, hay una historia ahí de la casa de Asterión que es esta historia del minotauro, en fin, todo esto, ¿cómo es que llegas a estos temas? Estoy agarrando temas que... que llevo arrastrando desde hace 10, 12 años, 15 años, ¿no? No, es que yo me proponga pintar como un tema en específico, sino que... Yo por lo regular ando cargando siempre una libretita, ¿no? En donde estoy haciendo garabatos y de repente cuando veo que esos garabatos, esos triangulitos, esos circulitos, se parecen a alguna imagen que tengo por acá arriba, entonces empiezo a darles un poco de forma, ¿no? Y esas formas de repente se conectan con otros temas que me han interesado. Para mí, por ejemplo, desde que era niño, este asunto de ver a los indigentes, a la gente pidiendo en las calles dinero y siempre estar siendo ignorados por todo el río de gentes y gentes que van pasando y que no los pelan, para mí eso siempre dejó una marca muy fuerte, ¿no? Entonces creo que ahorita estoy metabolizando y procesando y estoy pudiendo trabajar como todos esos temas que desde que era niño me han estado picando aquí el cerebro, ¿no? Realmente mi pasión por la pintura no es tanto como el mensaje que tengo que decir, creo que eso es una responsabilidad que tengo, pero lo que a mí me interesa más bien es como trabajar las estructuras, los colores, la materia de la pintura. Para mí, o sea, yo puedo pintar una botella mil veces, mis alumnos saben, y puedo estar bien, ¿no? Entonces para mí a veces el tema es un pretexto para experimentar como el trabajo de la pintura. Creo que si puedo disfrutar de mi proceso de pintar con una pequeña carga de responsabilidad social, de estar poniendo estos temas que son importantes para todos, creo que eso aumenta un poco el valor de la pieza. Y también ahorita me estoy empapando un poco más de literatura y la literatura me está ayudando también a generar imágenes. Hay cuentos que son muy visuales, entonces en el momento en el que estoy leyendo empiezan a aparecer estas imágenes y a veces es necesario como, perdón por la palabra, vomitar eso en el papel. Uno de esos autores que me acaban de presentar ahorita sus libros es Salman Rushdie, que sus narraciones son así súper fantásticas, ¿no? Hay personajes que vuelan, hay demonios interactuando con las personas reales y entonces eso a mí me hizo preguntarme también, a ver, ¿por qué yo no me he dado como el chance de jugar también con mi narrativa, no? Y ahorita estoy empezando a jugar eso, estoy empezando a soltar un poquito esas amarras, ¿no? Que me tenían así como muy agarrado antes de estar pintando solamente las cosas que veía enfrente de mí, ¿no? Cuando estás tú leyendo los cuentos y te imaginas estas atmósferas en tu cabeza, ¿lo que te imaginas coincide con lo que resulta en la obra? No, nunca. No, no, es algo también muy curioso porque a veces uno tiene esta imagen del cuadro perfecto y sabes que va a funcionar y que va a ser impresionante y que todo el mundo lo va a querer y lo estás trabajando y sabes dónde acomodar las cosas y qué colores vas a utilizar y todo. Y justo en el momento en el que agarras tu pincel o mojas de esta pintura muy diluida sobre tu lienzo en blanco y das el primer toque, la idea se desvanece, ¿no? Se siguen manteniendo ahí como algunas características que sabes que quieres plantear el perro aquí, que quieres una composición circular, pero por lo regular no coincide con lo que uno tiene en la mente. ¿Y hay emoción o desilusión? Intriga. Intriga, o sea, lo que tú tienes en tu cabeza en el momento en que no logras plasmarlo, te intriga. Ajá, ¿cómo lo voy a hacer para acercarme a esa idea? Ya no tanto a lo que había visto en el cerebro, sino cómo lo voy a hacer para poder llegar a esa sensación que me había producido esa idea, ¿no? Entonces ahorita estoy intentando trabajar más como con esas sensaciones, más que con la descripción del cuadro de la idea literal. Ok, un tema que me interesa mucho que aparece en tus cuadros son los perros. Los perros aparecen de una manera maravillosa, en escorzo, de frente, de perfil. ¿Cómo es que le sacas una fotografía al perro antes de que se te mueva? ¿Lo modelas? ¿Cómo es esto? En mis garabatos pongo la forma de lo que debería de ser un perro, o más o menos como me imagino que debe de estar jugando su papel en esa composición. Y a veces intento generar la fotografía del perro que coincida con esa idea que yo tenía, ¿no? A veces también recurro a revistas, periódicos, internet, ¿no? También como si encuentro este encaja con lo que quiero, lo utilizo y lo meto ahí, ¿no? Procuro no hacer como la copia tal cual de este perro, sino tratar de llevarlo un poquito más como con el sentimiento que quiero sacar de esa pintura. La serie ahorita que van a ver, no es lo mismo el perro de la escena del Zócalo de la ciudad, en donde es un perro policía, que el otro cuadro del 68, en donde es un perro que está... El que tiene un cono, el cono del castigo, en donde pues es un perro... Está sobre la cama. No, entonces como que la actitud de uno y de otro son diferentes y responden a como a la idea que estaba intentando generar en ese cuadro. El del cono es un estado de indefensión completo, ¿no? Entonces a veces eso lo busco y a veces eso resulta sin darme cuenta y de repente es así de claro, por algo lo he estado buscando, ¿no? También creo que es importante dejar que las ideas se apaguen un poquito y dejar que el cuerpo vaya haciendo lo que ya sabe hacer, ¿no? Porque al final de cuentas ya traemos todas las personas que nos dedicamos a algo creativo mucha información adentro y a veces es importante solamente bajar el interruptor y dejar que funcione el cuerpo y la mente como saben funcionar solitos, ¿no? No se despeguen de su asiento porque regresando tendremos mucho más de lo que hemos vivido en esta edición Cervantina número 52. Toda esta exposición empezó con esta pintura en particular es la primera pintura que utilicé con esto que les había dicho de agarrar a las flores y estudiar los colores y esos colores de este bodegoncito o naturaleza muerta llevarlos a la escena con las personas. Lo que me propuse como tarea fue empezar a agarrar un color en específico y ese color estudiarlo y estudiarlo y estudiarlo y después pasar a otro color y entonces de esa manera ir acostumbrando mis ojos para ver mayor gama tonal de... Bueno, quizá no para ver más gama tonal pero sí para familiarizarme con el uso de otros colores con los que no había estado en contacto, ¿no? Como pueden ver aquí tengo amarillos, tengo azules, tengo morados tengo colores que nunca en la vida había imaginado que iba a utilizar y esto mismo lo empecé a llevar con las pinturas que van a ver allá al fondo de la sala, que ya son las pinturas grandes. Tengo una serie de dibujos también que son estos apuntes de las libretas que son puras rayitas que me ayudaron a ir construyendo las imágenes. Y entonces de un solo cuadro tengo cuatro, cinco, diez mismos apuntes y de esos apuntes después hago un estudio de valores tonales como de pesos las zonas más oscuras que voy a trabajar con las zonas más claras que voy a dejar que son los dibujitos que están enmarcados aquí al lado y una vez que ya tenía esa composición hecha que ya había entendido cómo iba a funcionar todo el cuadro entonces empecé a hacer mis estudios de color que son unos apuntes que tienen ahí a sus espaldas que son unas tablitas chiquititas. Esas también tienen su contraparte de flores que no están expuestas aquí por cuestiones de espacio pero solamente les quería compartir un poco del proceso. Para mí era importante mostrar estos bocetos porque en mi calidad ahorita de responsable de ojos más jóvenes me gusta enseñar cómo se va dando ese proceso de construcción de una obra que no es nada más llegar con la inspiración y sacar la superpintura final. Mis colores claros de un lado mis colores oscuros del otro y de esos colores de los que voy sacando del tubo de óleo empiezo a hacer degradaciones empiezo a aumentar la obscuridad si tengo un amarillo el amarillo más claro lo voy a dejar en la parte de arriba de mi paleta y empiezo a trabajar colores más oscuros conforme me voy alejando de esos colores iniciales. Entonces, sí hago una separación de colores claros colores oscuros, luminosos y más negros. Entonces, mis colores cálidos de un lado y mis colores fríos del otro los colores cálidos, amarillos, naranjas, rojos mis colores fríos como del otro lado. Entonces, sí, sí tengo que tener ahí como una organización muy precisa en mi paleta para yo no perderme. Quienes no tienen problemas con los colores pueden hacer así también un caos en su paleta y entienden bien en dónde están. Pero yo sí necesito organizarme muy bien para eso. Creo que todos los que tienen que ver con dibujo que es esta sala creo que fueron los que menos problema me dieron porque es a lo que estoy más acostumbrado a resolver. Pocos tonos, figuras, pesos eso fue muy rápido para mí. Conceptualizarlos y estructurarlos eso sí no fue tan fácil. pero creo que en aquella sala una pieza que se llama La Casa de Asterión creo que es la que más trabajo mental tiene porque esa la vengo tratando de trabajar desde hace fácil unos 7, 8 años que quería pintar ese cuadro de ese cuento de Borges que habla sobre el minotauro La Casa de Asterión es el laberinto en donde está metido el minotauro y es la historia que está contando el minotauro y traté siempre de agarrar el minotauro ponerlo en el piso ponerlo caminando y siento que estaba haciendo más una ilustración del cuento en lugar de una pintura propia entonces me tardé mucho tiempo en empezar a quitarle estas características de ilustrar el cuento y de hacer una pieza mía entonces llegué ya a esta conclusión de eliminar esta descripción literal del cuento y empecé a hablar más de este mundo que yo estaba viendo en donde convertí a Teseo que es la persona que mata al minotauro lo convertí en un indigente el laberinto lo convertí en estas zonas de lo que en el Estado de México le llaman Cartolandia que son estas zonas de alta pobreza estas casas de cartón en donde viven muchas personas de muy escasos recursos y entonces y ahí estoy utilizando estos elementos como esta especie de metáfora de hablar de la pobreza a través de un cuento de Borges o más bien hablar de un cuento de Borges a través de la realidad que me tocaba a mí ver todos los días cuando iba de mi casa a la ciudad entonces ahí si ponemos atención de repente podemos conectar todos los elementos el hilo de Ariadna que es el hilo que le suelta a Teseo para que no se pierdan en el laberinto está ahí puesto en el carrito que va arrastrando el indigente entonces ahí están como todos los elementos de este cuento puestos ahí sin ser la ilustración literal del cuento de Borges entonces creo que ese no me causó problemas pero me costó mucho tiempo de pensar mucho tiempo además cuando ya lo había empezado a pintar ahí está el primer boceto la composición es completamente diferente era una composición muy rígida entonces ya lo había empezado a pintar me había peleado como dos, tres meses con él y de repente dije no agarré una navaja porque también era mi manera de ya no obsesionarme con eso entonces quité la tela volví a entelar, preparar y empecé con la composición final entonces a veces también es parte del proceso saber decir esto no sirve yo trabajaba entre 12 y 14 horas al día entonces ahorita que estoy dando clases a veces trabajo dos horas trabajo media hora trabajo cuatro horas cuando digo wow hoy fue un día de mucha pintura porque sí hay que estar pensando a ver esta persona necesita esto como ir aterrizando los requerimientos como esta responsabilidad también de ser maestro ahorita me estoy levantando a las cinco de la mañana cuando puedo y pinto a las cinco me preparo un café me bajo me voy a mi caballete trabajo una hora saco a los perros regreso me baño y por eso llego a veces así entonces mi tiempo de trabajo se ha reducido muy cañón sin embargo esas dos horas que pinto ahorita me dan mucho más resultado que las 10 o 12 horas que pintaba antes porque también es un momento en donde puedo enfocar toda mi atención y todo lo que llegué a resolver en cinco horas antes ahorita lo puedo resolver en tres cuatro pinceladas pero no digo que sea fácil pero también ya con la experiencia y con todo eso pues para uno ya se vuelve más habitual y esta necesidad de tener que aprovechar al máximo el tiempo me ha llevado a este punto en el que ya puedo trabajar mucho menos y teniendo creo que mejores resultados que antes entonces de hecho estos cuadros estos de aquí los hice en la escuela los hice mientras estaba en clase con no sé una generación o dos generaciones anteriores en lo que todos trabajaban yo sacaba al caballeta decía a ver vamos a hacer esto pum y me ponía a trabajar estos también intento trabajar con mis alumnos para que ellos vean como trabajo yo no quiero que me copien eso es algo que les he dicho no quiero que pinten como yo pero sí quiero que vean el proceso que llevo que vean cómo se resuelven algunos problemas y cómo podemos dejar algunos problemas que ya funcionan y que no pasa nada Rulfo me fascinó porque cuando estaba leyendo la novela de Pedro Páramo llega un momento en donde esa realidad que estás viendo en ese pueblo tan caliente tan solo tan agobiante y todos los personajes tan misteriosos tan oscuros te das cuenta de que pues están muertos ¿no? y que estás platicando de fantasmas entonces esta sensación de poder imaginar a los personajes fantasmales en donde sientes que les puedes incluso hasta atravesar la mano así por el cuerpo es un poco lo que intenté sacar con estos caballos de por acá que estos caballos son de un lugar que se llama Mineral de Pozos que está allá cerca de San Miguel de Allende y un día que iba caminando salieron así un chorro de caballos en frente y de repente mi novia y yo estábamos ahí y nos quedamos congelados y los caballos siguieron caminando y se hizo un silencio en la atmósfera que guau aquí se suspendió un poquito el tiempo tomé fotografías tomé fotografías esos cuadros ya los pinté dos veces antes en óleo en color los hice hice el cielo negro hice todo muy pesado hice todo muy oscuro y no funcionaba ¿no? entonces llegó un momento en el que dije creo que si meto este trabajo de carboncillo que es lo que mejor manejo yo voy a poder dar más esa sensación además el color del fondo creo que ayuda como con esta sensación desértica seca entonces estoy trabajando más como con esta sensación de sequedad más que con los fantasmas más que con la descripción de eso con Borges también a veces intento como generar más como esta cuestión de irrealidad ¿no? de qué diablos está pasando ajá todavía no lo he logrado sé que todavía ya no lo he logrado y es lo que me gusta ¿no? que sigo teniendo como estos retos que vas persiguiendo pero pues a ver a ver qué pasa ¿no? hay otros autores ahorita tengo en la cabeza a García Márquez ¿no? a Salman Rushdie la lectura de Cortázar me generó más como esta sensación de estas narraciones de estos cuentitos de Cortázar que de repente son como más citadinos como que no son tan campiranos como estos entonces estos cuatro de por acá son más como de Cortázar entonces es más más que ilustrar los cuentos o las novelas más bien es como intentar conectar de alguna manera emocional con eso que acabo de leer muchas gracias por seguir con nosotros en este recorrido por amor al arte Cervantino como pueden ver yo me encuentro acá con Osvaldo Chávez director de extensión cultural de la Universidad de Guanajuato que gusto poder compartir directamente con nuestro público Osvaldo todas las actividades que hemos estado disfrutando por parte de extensión cultural de la Universidad de Guanajuato pero también todo lo que resta porque hay que mencionarle al público y saquen su agenda para que apunten vamos a hablar de la fiesta Cervantina en su edición 52 pero todavía se extiende un poquito porque vienen fechas importantes que celebrar así es que muchas gracias primero que nada Tania muchas gracias por esta oportunidad siempre con mucho gusto estamos atentos a la programación de TV4 por amor al arte y ese espacio tan maravilloso que nos das para hablar justamente de lo que estamos haciendo en la Universidad de Guanajuato en el marco del Festival Cervantino muchas gracias claro precisamente para entrar en contexto con todo lo que hemos podido vivir en esta edición 52 hay que mencionar estas imperdibles participaciones con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato por supuesto participaciones muy especiales con los directores invitados que nos visitan con un repertorio también especializado en algunos aniversarios en fechas importantes grandes personalidades que acuden a esta edición 52 del Festival así es y bueno todos los eventos del Cervantino entre los cuales se encuentra la aportación de la Universidad en el caso de la Orquesta Sinfónica con dos conciertos tuvimos la oportunidad de participar esta vez el primero con el maestro Cristian Gomer fue un momento muy especial con una curaduría que hacen nuestros propios directores invitados y fue una noche espectacular en el Teatro Juárez y bueno el maestro Enrique Patrón de Rueda con la gala Puccini que también ha ofrecido un espectáculo impresionante con la Orquesta Sinfónica y con los solistas de Bellas Artes claro justo hablando del centenario luctuoso de Giacomo Puccini que todos debemos seguramente tener de alguna forma en el repertorio musical pero que siempre es invaluable una presentación en vivo escuchar todo el ensamble de coro especializado aparte la Compañía Nacional de Ópera el Teatro de Bellas Artes que tiene ese toque particular y pues ahora también de alguna manera comunicarle al público que estas actividades continúan ya vimos también una participación espléndida con el Ballet Folclórico de la Universidad de Guanajuato que nos enchina la piel pero hay oferta de artes visuales y no solamente en Guanajuato sino en las distintas sedes que nos ofrece la Universidad platícanos si son los escenarios el primero es sobre lo presencial el escenario la música en vivo los entremeses el ballet folclórico incluso el cine que sucede en cierto momento pero después viene lo permanente estas exposiciones visuales que tenemos la oportunidad de acudir no solamente durante el Cervantino sino hasta marzo vamos a estar todavía con las exposiciones de Francisco Toledo hicimos un gran esfuerzo por traer a escena por traer a nuestras galerías a nuestros museos al maestro Francisco Toledo ocho exposiciones a propósito del maestro Francisco Toledo de distintos tipos desde gráfica grabados en proceso fotografía colección muy importante de la colección Manuel Álvarez Bravo entre muchos carteles entre otras cosas tenemos este la mirada tan diversa del maestro Toledo y bueno hay que disfrutarlo durante el Cervantino y si no se puede pues están hasta marzo en las galerías claro nosotros siempre le decimos al público que no lo deje para el final y yo más bien hago énfasis en que si lo visitan una vez vuelvan dos y tres acompañados de quien más prefieran porque precisamente entrar al patio del ex convento jesuita disfrutar la exposición que tienen en el corredor Tomás Chávez Morado adentrarse a la galería Hermenegildo Gustos a la sala polivalente es una muestra como nos mencionas fotografía grabado todas ellas colectivas y una mirada muy específica a Kafka por ejemplo también hablando ya casi mencionaste todos los espacios nada más faltaría el atrio y esta vez hay que hacer el señalamiento de que también estamos en el museo de la Universidad de Guanajuato frente al teatro principal y estamos fuera de la ciudad estamos en San Miguel Allende en la Casa del Nigromante y estamos en el Copal en Irapuato claro y también sabes que anotaciones importantes por una parte tenemos obra del propio maestro Toledo pero también tenemos una muestra espectacular de las propias colecciones que él como experto y como nos dices con un ojo muy crítico ha logrado reunir obra de grandes personajes de fotografía de colecciones en gráfica también que vienen de artistas de talla internacional y que forman parte del acervo perteneciente al maestro Toledo así es ustedes conocen la trayectoria los que conocen la trayectoria del maestro Toledo se distingue por ser no solamente un artista visual sino un activista por ser un gestor de espacios un defensor muy importante de la cultura oaxaqueña en particular pero al final de cuentas de la cultura mexicana el creador de fundaciones hay una fundación en particular que se llama Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca que es depositaria entre otras es como la gestora de todas las demás colecciones que tiene a mi me impresiona la cantidad de cosas que se siguen haciendo todavía después de 5 años de la muerte del maestro Toledo en torno a su actividad de gestión de defensa de la cultura entonces vamos a encontrar diversas miradas si la de Kafka por supuesto que es como un informe para una academia le llaman a propósito de Franz Kafka que le impresionó tanto al maestro Toledo y de los productos gráficos que resultaron de su análisis de su interpretación pero también también tenemos procesos ya hablaremos más detalle con eso ojalá visiten las galerías ahí no van a encontrar las obras terminadas sino las obras en proceso imagínense cómo es como conocer cómo llegar a la obra final y cómo a través de la mirada del maestro Toledo iba cambiando los colores las impresiones las placas esos procesos tenemos gráfica carteles dentro de esta actividad social que tiene el maestro por la defensa del agua por la defensa del maíz por el transgénico etcétera esa está en el atrio en la galería carteles por la soberanía alimentaria las fábulas de sopo en fin queremos dejarlos con las ganas para que vengan y conozcan las galerías que insistimos afortunadamente permanecerán después del Cervantino totalmente disfrutable y como les menciono una vez que vengan van a querer volver dos o tres veces porque es una verdadera delicia incluso tienen material en video en el cual van a poder disfrutar también algunos reportajes que se hicieron en su momento cuando el maestro Toledo estaba entre nosotros y nos regalaba estos diálogos muy breves pero siempre muy concisos y como mencionamos también con una visión muy aguda en cuanto a su perspectiva del valor social que tienen los mexicanos ahora hay que mencionar Osvaldo que hay una oferta que se extiende a Guanajuato con este tema de universidad entonces hay gente que en San Miguel de Allende en León en Irapuato van a poder disfrutar de estas muestras algunas en este tipo de sedes pues sí conforme ha crecido la universidad dejó de ser aquella universidad que sucedía solo en Guanajuato se extendió a León a Irapuato a Zelaya a Salamanca y siempre hace falta que además de las sedes académicas donde hay clases laboratorios y todo eso hay espacios de encuentro con el público espacios donde sean abiertos como este mesón de San Antonio este mesón son oficinas administrativas pero también es la sede de la administrativa de la orquesta sinfónica de la editorial etcétera en San Miguel hay una casa muy importante también por su historia es la casa del nigromante que hemos procurado mantener renovar y mantener activa con actividades ahí también tenemos obra de Toledo pero también hay talleres también hay actividades todo el año de todo tipo conciertos de formato pequeño la casa es pequeña pero esa es la universidad en San Miguel Allende hay también universidad en Irapuato en el Copal hay en Silao ahorita no tenemos obra en Silao cada universidad es distinta cada sede universitaria es distinta pero también tenemos en Silao y tenemos en León en León hay dos espacios que la gente conoce y que son de mucha tradición en León en Barro Arriba porque es donde estaba medicina y enfermería entonces esos espacios son bellísimos que ahora son espacios con actividad académica por supuesto son del campus León pero también son espacios de encuentro de extensión universitaria con toda la sociedad por supuesto y que bueno que lo mencionas porque además de que nos encontramos en este emblemático sitio el mesón de San Antonio aquí también hemos podido disfrutar de estas participaciones espectaculares con el teatro universitario aprovechamos para mandarle un saludo enorme al maestro Hugo Gamba porque los entre meses cervantinos son una parada obligada para todos los que vengan a disfrutar de esta fiesta del espíritu y ahora en la edición 52 no pueden dejar pasar también el repertorio clásico que ya nos ofrece también por parte del teatro universitario y hablar de que aún quedan fechas Osvaldo porque hay varias funciones que se han ido llevando a cabo pero todavía quienes nos ven en este momento van a poder disfrutar este fin de semana en los siguientes días de estas participaciones nos quedan los entre meses justamente acaba de pasar aquí en este patio el alcalde de Salamea exacto acaba de suceder aquí imagínense en la noche con las luces escénicas con el vestuario con nuestros personajes tan entrañables del teatro universitario noches mágicas que se viven aquí en el mesón y nos queda en San Roque en la plazuela de San Roque que es este esta fórmula tan especial que descubrió el maestro Ruelas vamos a sacar el teatro del teatro como espacio y vamos a poner en las plazas y vamos a hacer que la gente participe eso sigue sucediendo desde hace 72 años y siempre hay que recordar que ese componente ese teatro universitario sirvió de base para todo lo que hoy vivimos como cervantino claro la semilla primigenia y precisamente ahí en la plazuela de San Roque hay que ir a ver esos entre meses tienen la peculiaridad de que siempre el epíglogo y el prólogo lo escribió el propio Armando Olivares Carrillo nuestro primer rector de la universidad si es fantástico de verdad revivir la historia y que el público sepa que en esa gradería y en ese atrio espléndido en la plazuela de San Roque es donde precisamente se origina toda esta historia que seguimos celebrando que seguimos viviendo gracias a ustedes y que tienen que darse cita para disfrutarlo por completo así es tenemos los habladores y tenemos la guardia cuidadosa son dos de los entre meses son más los entre meses pero bueno por el tiempo se ponen dos disfrútenlos ojalá los puedan ver el lenguaje es muy especial la narrativa de los entre meses es muy interesante a mí me encantan los habladores son muy divertidos y el espacio es mágico es una experiencia solo en Guanajuato claro eso sí lo tienen que venir y vivir acá a platicarnos cómo les fue darse una vuelta a todos los espacios museísticos que la Universidad de Guanajuato tiene para nosotros con esta oferta invaluable en este caso especializada y muy dirigida a la vida y obra del maestro Francisco Toledo y hay que recordar también Osvaldo antes de cerrar esta invitación de que el cine club de la Universidad de Guanajuato nos ha traído una muestra muy variada y no solamente en donde ustedes ya conocen en el patio del ex convento jesuita sino también en las escalinatas hay una oferta en línea invítanos por favor a consultar el programa detallado porque hay varias funciones en el día desde las 12 del día se activan estas funciones de cine club pero también hay a las 8 de la noche y para quienes tienen un poco de friecito no se pueden descolgar de sus hogares bueno pues también se pueden conectar y disfrutar de toda esta oferta así es el cine club se esmera siempre en hacer una selección muy cuidadosa de las películas que a propósito de Oaxaca y de Brasil sean emblemáticas esas las podemos ver en sus distintas sedes particularmente es muy especial estar en las escalinatas viendo al aire libre bien abrigaditos eso sí las películas tenemos 7 ciclos de cine está FIC incluyente está el cine dentro de ciencia escultura siempre hay que recordarlo estamos haciendo mundos con la fundación FEMSA y siempre el cine en línea hay personas que siempre quieren tener esta otra posibilidad de ver el cine que no está en las plataformas digitales que no está en las carteleras de los cines comerciales pero que sí las ofrece Cine Club conozcamos Oaxaca Brasil a través de sus pantallas esto es importantísimo de pronto estamos acostumbrados a que en las salas de cine comercial tenemos una oferta de pronto en las plataformas también tenemos otra pero esta curaduría que nos regala el Cine Club de la Universidad de Guanajuato va muy encaminada a los distintos temas que les hemos mencionado y ojo que tampoco son películas que se pueden encontrar fácilmente ni siquiera en algunas de las plataformas especializadas entonces de verdad revisen la programación aprovechen y cuando vengan a Guanajuato Osvaldo que tomen uno de estos programas que es nuestro fiel compañero todos los días para que ustedes sepan qué va a haber hoy qué va a haber hoy en dónde a qué hora para que también si se encuentran alguien lo recomienden y trae un código QR en la parte de atrás en donde ustedes van a poder entrar al sitio oficial y revisar con detalle todas las actividades que se llevan a cabo y además que sean conscientes que no hay costo en estas actividades porque también es una parte importante de la economía familiar es bien importante mencionar eso es parte de la aportación universitaria hagan su agenda de actividades cada año hacemos estos pequeños folletitos con su código QR para conocer toda la programación y tomar nota aquí donde dice notas sobre los eventos ojalá lo llenen de actividades bienvenidos a Guanajuato de recuerdos claro todos invitados por favor a que se den cita en esta edición 52 y creo que para cerrar esta intervención importante de extensión cultural valdría la pena Osvaldo decirle a la gente que la fiesta cervantina si tal vez concluye en octubre pero vienen fechas importantes que también se celebran de manera especial acá en extensión cultural entonces hay que decirles que sigan pendientes claro si bueno empezando por la programación de la orquesta sinfónica que tiene dos intervenciones durante el cervantino muy especiales a propósito Brasil o Oaxaca pero siguen sus temporadas vamos a tener conciertos a propósito del día de muertos va a haber uno muy bonito con una instalación con velas con maquillaje nuestros músicos están muy entusiasmados haciendo con mucho cariño esos conciertos del resto de la temporada cerramos con un concierto navideño muy bonito también preparado para el público es en cuanto a la OZUG el ballet folclórico tiene todo el año agenda en distintos lugares procuramos que esté cerca de los municipios cerca de los grandes festivales el cine sigue todo el año el teatro universitario tiene sus programaciones y bueno ahorita si quieren hacemos un pequeño resumen aquí con las cosas que están por venir ahorita durante noviembre diciembre es todo lo de día de muertos tradición con vida y recuerden que se ha hecho hay varios eventos son más de 100 actividades casi 200 actividades las que se hacen en todas las sedes universitarias pero hay algunas que destacan porque son monumentales enormes el Día Mortis en Salamanca es un desfile de personas caracterizadas de Catrines Catrinas pero ahora ya van motociclistas van caravanas o sea ese día en Salamanca la gente puede estar durante la noche en la calle con sus hijos con su la esposa ese día este es un día muy bonito lleno de tradición es el Día Mortis en Salamanca después está la ofrenda monumental ¿quién no ha visto fotografías de la escalinata de la Universidad de Guanajuato con esta ofrenda que hacen desde el esfuerzo de los alumnos de la prepa de Guanajuato conducidos por el maestro Borja desde hace ya más de 20 años y que bueno se ha consignado como uno de los grandes eventos te podría mencionar muchas otras actividades de tradición con vida en Belén va a haber un concurso de ofrendas los estudiantes hacen concursos de caracterización etcétera y ya después cerraremos en diciembre con los conciertos de fin de año las presentaciones de fin de año claro estas participaciones espectaculares a las que ya nos tienen acostumbrados y ustedes no pueden dejar pasar en esta edición tomar un volumen como estos permanecer en contacto con las redes sociales de extensión cultural de la Universidad de Guanajuato y cualquier duda pues comunicarse directamente con nosotros con nuestros compañeros en la extensión cultural para no perder detalle de todo lo que pueden disfrutar una vez que se den cita en estas sedes que acabamos de mencionar y que bueno que nos hablas de la comunidad universitaria porque nada menos el cartel de este año como en los anteriores ha sido creada por estos propios alumnos así es que un saludo y un agradecimiento a todos muchas gracias Osvaldo si muchas gracias el cartel fue creado por Jazmín Bedoya García estudiante de la licenciatura en diseño gráfico de la Universidad de Guanajuato no es la primera vez que nuestros estudiantes ganan el concurso es un concurso en sobres sin nombre a ciegas y afortunadamente han sido ganadores universitarios www.culturaug.ugto ahí encontrarán toda la programación todo lo que necesiten muchísimas gracias Osvaldo nos seguimos viendo muchas gracias gracias a ustedes por seguirnos en estas transmisiones por amor al arte cervantino mi nombre es Tania Preciado y me ha dado muchísimo gusto acompañarlos como siempre nos vemos a la próxima Música 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 Música